Estos eran dos amigos que vendían de maquiní Que por no venir se dio y robaron guano se vi Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero El oscuro carga el ropa y en el joveno el dinero También traían maquinarias y muy buenas baterías Para descarrear los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pones amarillo Vamos a robar el tren que viene de Mermiquillo Amarillo no me pongan, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Venga mis Antonitos que agarraron a José En la esquina del mercado lo eterno y se les fue Tal vez por sus oraciones que su madre le rezaba ¿O sería su buena suerte que a José no le tocaba? ¡Gracias por ver el tren! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el tren!